Voy a pasar a presentarles al invitado, es Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y de la revista Cuestiones Criminales, autor, entre otros libros, de Temor y Control, de la Máquina de la Seguridad y la Vecinocracia, Olfato Social y Linchamientos. Esteban nos va a hablar un poco de esta idea de punitivismo, desde qué lugares la podemos mirar, de esto que un poco hablan los títulos de sus libros, sobre Vecinocracia, Vigilancia Policial, qué diferencia puede haber con la prevención comunitaria, etcétera, así que está, es una mirada que nos interesa mucho y bueno, ya no hablo más, te doy la palabra, Esteban. Bueno, gracias por la invitación, como siempre, me hubiese gustado decir qué bueno estar otra vez en Montevideo, pero bueno, la verdad que no se puede cruzar ahora. Espero en breve estar por allá, tengo un viaje pendiente, no sé, iba a ser en julio, pero creo que obviamente se corrió, pero bueno, siempre tengo la esperanza además de irme a vivir a Uruguay, así que si alguien sabe si poder dar clases allá, no tengo problema, cada vez estoy más renegado de la Argentina. Bueno, este fue algo para romper un poco el hielo. Bueno, a mí me habían invitado un poco también a hablar sobre, hacer una reflexión, a pensar un poco en voz alta sobre los punitivismos también, porque esta es una época que, la época esta que nos toca se caracteriza, a mi modo de ver, por dos tendencias, y esas dos tendencias vienen, una viene por arriba y otra tendencia viene por abajo, son dos tendencias punitivas, quiero decir, hay un punitivismo que viene por arriba, un punitivismo estatal, pero también hay otro punitivismo que viene por abajo, lo que yo llamo un punitivismo vecinal, y el punitivismo de abajo no es la consecuencia, no me gusta leerlo como una consecuencia del punitivismo de arriba, como el reflejo del punitivismo de arriba, pero tampoco el punitivismo de arriba es la repercusión demagógica del punitivismo que viene por abajo, es decir, esto lo digo porque, digamos, en la criminología mucho se ha discutido sobre qué fue primero, si el punitivismo de arriba o el punitivismo de abajo, la verdad que es una discusión que no me parece que sea menor, pero lo cierto es que lo importante no es saber qué fue primero, huevo o la gallina, sino sobre todo pensar las relaciones, ese maridaje, esas relaciones de intercambio que se producen entre estas dos tendencias, entre ese punitivismo de arriba y ese punitivismo de abajo. Y estas dos tendencias no son tampoco patrimonio de la derecha, digo, porque también hay actores del progresismo y también de la izquierda tradicional, pero sobre todo del progresismo, o mejor dicho, me llama siempre más la atención que el progresismo haya empezado a asociarse a estas tendencias, porque hay sectores de la izquierda tradicional que siempre fueron punitivistas, o sea, no es una novedad el punitivismo, en determinadas expresiones de la izquierda tradicional, no así en los sectores progresistas, ¿no? Pero bueno, me parecía importante decirlo para no asociar punitivismo igual derecha, ¿no? Me parece que también hay movimientos sociales o actores de distintos movimientos sociales que se han afiliado a este tipo de prácticas y que ejercen punitivismo de muy distintas formas, ¿no? Algunos de ellos seguramente vamos a poder dialogar, hablar después. Y este punitivismo del que estoy hablando está embutido en el prudencialismo, ¿no? Es decir, a mi modo de ver la prevención es como el caballo de Troya, ¿no? De la punición, ¿no? O sea, adentro de la prevención viene la punición, es decir, la prevención viene con punición, ¿no? A veces, inclusive, justamente, a veces la prevención, digo, a veces la punición cuesta reconocerla porque se presenta, porque sus cartas de presentación están hechas de la prevención, ¿no? Y muchas veces también viene con víctimas o con el victimismo también, ¿no? Entonces, digamos, si es víctima es buena, ¿no? O sea, si es víctima no puede ser punitiva, ¿no? Y lo cierto es que gran parte del punitivismo viene a veces bajo el brazo, digamos, de este nuevo victimismo, ¿no? La prevención es una palabra mágica, ¿no? Es una palabra que suele salir también invicta de nuestros conversatorios, ¿no? De las discusiones, porque todos recordarán ese eslogan, ese cliché popular que dice mejor prevenir que curar, ¿no? Bueno, esa frase, mejor prevenir que curar, es una frase imbatible, es una frase indiscutible, es una frase que no necesita ser refutada, ¿no? Es decir, la prevención hoy en día ha invadido casi todos los espacios sociales, no solamente la salud, sino también la economía, el mundo del trabajo y por supuesto también el mundo de la seguridad, ¿no? Todos sabemos que hay que prevenir el SIDA, prevenir la gripe, prevenir la caída del cabello, las caries, el mal aliento, prevenir los accidentes de tránsito, prevenir los terremotos, prevenir las inundaciones, prevenir el delito también, ¿no? Es decir, la prevención, hoy en día la prevención se ha transformado en una suerte de mandato social, de mandato, ¿no? Es decir, es la manera correcta de estar en las sociedades a través de la prevención, es decir, se nos propone que reorganicemos nuestra vida cotidiana en función de los riesgos que corremos. Es decir, se trata de, digamos, de repensar nuestra vida cotidiana, no en función del pasado, sino en función de un futuro, ¿no? Pero que no es un futuro lejano, sino que es un futuro que se precipita por proximidad, ¿no? Es un futuro presente, es un futuro, digamos, que es leído con incertidumbre, que puede costarnos fragilizar nuestra vida cotidiana, ¿no? Una aclaración importante, porque, por supuesto que no voy a decir que la prevención sea un problema, ¿no? Me parece que, en todo caso, el problema es cuando la prevención germina al lado de las políticas de la enemistad, ¿no? De la enemistad y de la desconfianza, ¿no? Porque distinto, me parece que este conversatorio sería otro si pudiéramos pensar en la prevención al lado de las políticas de amistad, si se tratase, digamos, de una prevención que germina al lado de la ayuda mutua, ¿no? De, digamos, de la generación de lazos de confianza. Pero lo cierto es que, digo, estas prevenciones en las que estamos hablando de la sociedad contemporánea, estas prevenciones que activan las pasiones punitivas, estas prevenciones que esconden las puniciones, son prevenciones que están hechas de enemistad, ¿no? Que están hechas a través, que están hechas con las políticas de la enemistad. Sabemos mucho sobre el punitivismo de arriba, ¿no? Me parece que durante estas últimas dos décadas se han escrito mucho sobre las distintas formas que asume el punitivismo de arriba, pero me parece que todavía sabemos muy poco sobre el punitivismo de abajo, ¿no? Por eso escribí ese libro, Vecinocracia, que ahora va a salir alguna segunda parte de ese libro, que ya se los voy a hacer llegar, que se va a llamar justamente Prudencialismo, el gobierno a través de la prevención. Escribí estos dos libros justamente y construí la categoría de la Vecinocracia para explorar esa tendencia punitivista que viene por abajo. Cuando yo hablo de Vecinocracia, estoy pensando en la justicia vecinal, ¿no? Es decir, en la expansión de formas de justicia comunitaria, porque cuando digo justicia vecinal, estoy pensando no solamente en los linchamientos o tentativas de linchamientos, sino también en los casos de justicia por mano propia, en la figura de los indicadores. Estoy pensando también en las quemas intencionadas de vivienda con la posterior deportación de los grupos de esos vecinos del barrio. Estoy pensando en los escraches, en sus múltiples formas, en los escraches en las casas o en los lugares de trabajo o en las redes sociales. Estoy pensando entonces en los escraches, pero también en la posterior expulsión de esas personas escrachadas de sus espacios de pertenencia o de afinidad. Estoy pensando en los saqueos colectivos a comercio, estoy pensando en las tomas de comisarías, en las lapidaciones a policías, estoy pensando en los comentarios de los lectores o la llamada de los oyentes a las radios, ¿no? Ustedes saben que las noticias hoy en día están incompletas. incompletas en el sentido de que se completan con la voz de la audiencia, que sabe interpelar el periodista, el etimólogo, esa suerte de cloaca que suelen tener hoy en día los diarios y las radios. Estoy pensando también en la confección de listas negras, en distintos ámbitos, ¿no? En los ámbitos, no sé, en los lugares de trabajo, pero también en las universidades, en agrupaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estoy pensando, digo, cuando hablo de la justicia vecinal, estoy hablando entonces, estoy pensando en todas estas expresiones que son también la expresión de una justicia difamatoria, ¿no? Una justicia difamatoria, y digo difamatoria porque de lo que se trata es difamar, ¿no? Es decir, porque lo que se trata es de desacreditar, de arruinar una reputación. Es decir, como decía Garfinkel, de lo que se trata es de degradar moralmente a una persona. Es decir, es una justicia que esencializa y cuando lo hace nos devuelve a la justicia, nos devuelve al siglo XIX, ¿no? Es decir, nos devuelve a... Es decir, no se habla, por ejemplo, de un homicidio, sino que se habla de un asesino. No se habla de un femicidio, sino que se habla de femicida. No se habla de un robo, sino que se habla de ladrones, ¿no? Es decir, de alguna manera la acción termina conquistando, ganándole a todo el actor también, ¿no? Estoy pensando entonces en una justicia con castigos que se guardan en la memoria, digamos, de la víctima. Durante mucho tiempo los castigos, ustedes saben, que se escribían en el cuerpo de las personas, ¿no? Antes de conocer la modernidad, el castigo era algo que había que grabar en el cuerpo de las personas. Bueno, el cuerpo, digamos, del victimario. Ahora el castigo es algo que se guarda en la memoria de la víctima, ¿no? Es decir, es algo que, digamos, tiene la capacidad de memoria que tengan las víctimas también, ¿no? Es decir, por eso estamos hablando de formas de justicia que son... Estamos hablando de una forma de castigo que no propone la reconciliación, ¿no? O sea, una vez que sos culpable, sos culpable para siempre. Una vez que cometiste un homicidio, es decir, en tanto homicida, sos homicida para siempre. Es decir, no hay posibilidad, digamos, de resocialización, de recomponer lazos de confianza con una persona que mató, por ejemplo, digamos, a una mujer. Si hablamos de femicida, digamos, eso quiere decir que no hay posibilidades de resocialización alguna, ¿no? Una vez culpable, es culpable para siempre, ¿no? Una justicia, entonces, cuando hablamos de la justicia vecinal, esta justicia informatoria, que es una justicia ostentosa, ostentosa porque es pública, porque gana el espacio público. Una justicia emotiva, digo emotiva porque es afectiva, porque está hecha de indignación, pero a veces... Inclusive una ira que puede escalar hacia los extremos, es decir, que apela a la violencia, pero que es una violencia mimética, porque es una violencia que no tiene la capacidad de detener la violencia, sino que es una violencia que recrea las condiciones para generar cada vez más violencia o para polarizar los conflictos donde está interviniendo esa violencia, ¿no? Es decir, no es una violencia sacrificial, esa violencia difamatoria, sino que es una violencia, en todo caso, mimética, ¿no? Justicia, además, veloz, veloz porque es una justicia urgente, es una justicia impaciente, que está hecha de impaciencia, es una justicia ya, también, ¿no? Es decir, donde la velocidad es una forma también de conocimiento, donde la velocidad ha reemplazado el conocimiento, lo importante no es conocer, sino actuar rápidamente. Esta justicia vecinal, que también es una justicia, también que tiene una historia, y en todo caso uno podría decir que es una justicia también tributaria de la justicia mediática, ¿no? Sus protagonistas, después de tanto tiempo viendo televisión, hemos sido asociados a un registro de visibilidad que organiza formas de justicia de determinada manera, porque la justicia mediática es una justicia sin pruebas, es decir, basta con que una persona, o sea, se reemplazan las pruebas por las creencias también, ¿no? Si yo creo en ese periodista o creo en la víctima, listo, ya está. A la víctima no se le puede discutir nada, a la víctima se le cree o no se le cree. Y si yo creo en la víctima, entonces no necesito ninguna prueba para sostener lo que estoy imputando también, ¿no? Una justicia sin debido proceso, una justicia sin principio de inocencia, es decir, es una justicia, digamos, donde se atribuye la culpabilidad de antemano y donde cada vez es más culpable a medida que las coberturas se van sucediendo en el tiempo. Una justicia, digamos, que ha desplazado al experto por la víctima, como decía también, ¿no? Es decir, la víctima tiene cada vez más centralidad, ¿no? Es decir, la víctima... Es la figura que ha reemplazado a los expertos, ¿no? En Argentina, una de las víctimas más conocidas, Carolina Píparo, que perdió a su hijo en una salidera bancaria, y bueno, uno podría decirle a esta mujer que el hecho de que haya perdido un hijo en una salidera bancaria, eso no lo hace tampoco, digamos... Es decir, la víctima hay que escucharla, por supuesto, y hay que repararla, sin lugar a dudas, pero eso no significa, digamos, que la víctima sepa algo de lo que le pasó también, ¿no? Porque, es decir, no se puede mirar el mundo por el ojo de una cerradura. Es decir, no se puede pensar procesos sociales a través de un caso particular. Y esto es un poco también lo que suele hacer muchas veces la televisión, ¿no? Generalizaciones súbitas, ¿no? Generaliza súbitamente un caso particular y lo transforma en una suerte de leading case, ¿no? Entonces me parece que también la justicia vecinal es tributaria de la justicia mediática. La justicia mediática ha ido entrenando a los vecinos en estas nuevas formas de ejercicio, digamos, de justicia. Esa también difamación fue macerando al interior de las habladurías, ¿no? Es decir, que va creciendo también a través del resentimiento, ¿no? Cuando digo resentimiento estoy pensando... Alguna vez Nietzsche dijo en la genealogía de la moral que el resentimiento es una justicia mal encausada, ¿no? Una justicia que crece como las violetas, ¿no? Porque su floración, para poder advertirla, uno tiene que tirarse por el piso, ¿no? Porque es una forma de justicia media rastrera. Nadie anda por el mundo diciendo yo soy un resentido, ¿no? El resentimiento es algo que se sabe ocultar, ¿no? Por eso es algo que el veneno que uno va destilando es algo que luego... Es algo que va secretando de manera oculta y es algo que se va inyectando a través del runruneo, los chismeridos, las sabludurías, digamos, muy de a poco también, ¿no? Pero esta justicia... Digo, la justicia vecinal es una justicia de los resentidos porque, como les decía recién, digamos, es una justicia que... Donde su protagonista no... En realidad no le interesa resolver la contradicción en una ulterior síntesis, sino a la víctima, en todo caso, a esta víctima a la que estamos hablando, porque, dicho sea también entre paréntesis, la víctima no ha sido siempre la misma víctima, ¿no? Cuando hablamos de víctima no estamos pensando siempre en la misma víctima. En nuestros países, tanto en Uruguay como en Argentina, la víctima, digamos, los movimientos de derechos humanos, que son también movimientos de víctima, fueron movimientos que se caracterizaron por abrir espacios de libertad también, ¿no? Gran parte... Me parece que gran parte de la democracia que tenemos se lo debemos a estos movimientos, a estos movimientos de víctimas. Sin embargo, me parece que estas nuevas víctimas de las que estamos hablando se caracterizan por clausurar esos espacios de libertad, ¿no? Es decir, por ir, de alguna manera, estar poniendo las democracias en un callejón sin salida. Y sobre esto voy a decir algo al final. Pero lo que quiero decir es que a esta víctima, a estos actores resentidos, no les interesa resolver esa contradicción, sino de alguna manera le interesa, digamos, volver a pasar por ese conflicto para volver a sentirlo, ¿no? ¿Por qué lo tienen que volver a sentir? Porque el castigo depende de la capacidad de memoria que tenga este actor. Entonces, digo, por eso encontramos a las víctimas muchas veces de la violencia policial, o víctimas, por ejemplo, de la violencia de los pibes chorros, como si fuera la misa de los domingos, que nos cuentan una y otra vez el mismo hecho, ¿no? Es decir, y en realidad son actores que no están, que no les interesa procesar un conflicto, tramitarlo para resolverlo hacia adelante, sino, nuevamente, lo que interesa es volver a pasar por ese conflicto para volver a sentirlo, porque en ese resentimiento se ejerce, digamos, el castigo también, ¿no? Es un castigo que dure toda la vida, o sea, el castigo va a durar en tanto pueda volver a sentirlo también, ¿no? Una justicia activada o disparada también por el miedo al miedo, no al miedo, sino el miedo al miedo, ¿no? Es decir, por la ansiedad que suele producir muchas veces el miedo, ese miedo vinculado, no solamente a la inseguridad económica, sino a la inseguridad ontológica que produce esa inseguridad económica también, ¿no? No voy a volver sobre esto porque me iría de tema, pero después, si quieren, podemos hacer alguna referencia a esto de, bueno, de que estamos hablando cuando digo inseguridad ontológica o inseguridad económica también, ¿no? Entonces, digo, la justicia vecinal es la puesta en acción, el pasaje a la acción, digamos, del resentimiento, ¿no? Cuando la ira se convierte finalmente en acontecimiento. Por supuesto que hay dos pasos previos. Antes de, digamos, me parece, antes de llegar a la ira o antes de pasar a la acción, estos vecinos alerta están, digamos, en el barrio a través de la vigilancia y de la delación también, ¿no? Es decir, la cultura de la vigilancia y la cultura de la delación son también dos prácticas, digamos, que nos han transformado el rol de los vecinos, ¿no? Es decir, por eso hablamos de vecinos alerta, ¿no? Por eso hablamos de vecinos que se transformaron en policías amateur también, ¿no? Es decir, Paul Virilio los llama ciudadanos soldados. Yo prefiero hablar de policías amateur porque la palabra soldado tiene otras connotaciones en nuestros países, ¿no? Pero son, digo, eso, ¿no? Policías amateur también, ¿no? Es decir, vecinos que hicieron de la vigilancia y de la delación la manera, digamos, de estar también en el barrio, ¿no? La manera, no digo de cuidar al prójimo, sino de cuidarse de la persona que tenemos al lado, ¿no? Es decir, porque la situación es también como la contracara, digamos, de la indiferencia, ¿no? Recuerdan que son dos prácticas también de larga duración también en nuestros países, ¿no? Que nos devuelven también a a las últimas dictaduras cívico-militares en nuestros países también, ¿no? Porque el reverso de la delación es la cultura del no te metás, ¿no? Digamos, de la indiferencia, ¿no? Que, que, digo, es una indiferencia que está hecha también de muchos temores también, ¿no? De muchos temores también. Ahora bien, esta justicia vecinal no es tampoco la... A mí no me gusta presentarla como la expresión de la ausencia del Estado, sino antes bien me parece que es la frustración de los vecinos de las expectativas que tienen del Estado, ¿no? Es decir, estas formas de justicia vecinal, los linchamientos, los escraches, no son la expresión de que el Estado está ausente, sino de una frustración ciudadana. Es decir, puesto que el Estado no está presente como yo quiero que esté presente, entonces, bueno, ejerzo el linchamiento. Es decir, si no hay brutalidad policial, habrá linchamiento vecinal, ¿no? Para decirlo con esa estrofa, ¿no? Con esa consigna también. Es decir, si el Estado no actúa con severidad y no actúa rápidamente, entonces vamos a actuar nosotros de manera ostentosa, emotiva y urgente también, ¿no? Entonces, me parece que hay en esta difamación una demanda de punitivismo también, ¿no? Es una manera de tramitar esa demanda, es una manera de expresar esa demanda al gobierno de turno, una demanda, si ustedes quieren antipolítica, digo antipolítica porque es una demanda que en realidad impugna la política, es una demanda, digamos, que no está hecha de diálogos, que no propone, que no abre espacios de discusión o de debate, sino que antes bien los clausura, es decir, cuando los vecinos alerta se amontonan frente a las cámaras de televisión para realizar esa performance donde los sorprendemos diciendo seguridad, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Esos vecinos no están abriendo un campo de diálogo, no están proponiendo abriendo un campo de debate, sino que justamente le están bajando a la persiana, ¿no? Es decir, lo están clausurando, ¿no? Es decir, es antipolítica esta demanda porque impugna la dimensión dialógica, la dimensión agonal, digamos, de la política. Entonces, ¿de qué está hecha esta demanda? ¿Qué es lo que piden los vecinos a través de estas, de este pasaje a la acción, ¿no? De estos acontecimientos difamatorios. Bueno, más policías en la calle con más facultades discrecionales, más leyes con más penas, más sentencias severas, más cárceles, más exclusión. Hasta acá el punitivismo de abajo, ¿no? Me gustaría decir algunas, antes de abrir el diálogo, porque la idea era hacer algo cortito, pero me gustaría decir algo, dos o tres cositas sobre el punitivismo de arriba también, ¿no? Que es un punitivismo que también viene desde todas las agencias también, ¿no? O sea, que no involucra solamente, porque cuando hablamos generalmente de punitivismo de arriba, uno tiende a pensar en la cultura política, en determinadas culturas políticas punitivas, ¿no? Está pensando en determinadas acciones que se las llevan o que se cargan a la cuenta del funcionario ejecutivo de turno, pero lo cierto es que involucra también a las acciones de los otros poderes también, de los otros operadores de los otros poderes, ¿no? O de las otras agencias. Por eso, digo, me parece que, y que este punitivismo de arriba se expresa en el encarcelamiento masivo. Si ustedes quieren, el encarcelamiento masivo es el resultado de ese punitivismo de arriba que de larga duración, ¿no? Que nos devuelve a la década del 90, ¿no? Es decir, los gobiernos pasaban y la tasa de encarcelamiento siguió creciendo sostenidamente, ¿no? Sin retroceder nunca. Y me parece que ese encarcelamiento masivo expresión del punitivismo de arriba es consecuencia de, digamos, de una política legal caracterizada por la inflación legislativa, ¿no? Cada vez se han sancionado más leyes o, mejor dicho, paquetes legislativos y códigos de falta. O sea, no solamente hay que buscar, ustedes saben que una ley es justamente lo que hace lo que hace el legislador a través de una ley es habilitar al poder punitivo a que actúe, ¿no? Es decir, un poder punitivo que está habilitado a actuar cada vez más. Esa habilitación no hay que cargarla solamente a la cuenta de los diputados nacionales, sino muchas veces también a los legisladores locales también, ¿no? Porque, digo, en las sanciones de los códigos de falta, los códigos de convivencia urbana, también ahí se habilita la discrecionalidad policial, digo, se habilita que los policías puedan intervenir cada vez más sobre determinados hechos al, porque ustedes saben lo que hace el legislador cuando referencia como problema, digamos, lo que hace el legislador a través de la ley, disculpen la redundancia, es eso, no referenciar como problema un evento de la vida cotidiana, ¿no? Y lo que hemos asistido en estas últimas tres décadas en nuestros países es que cada vez el legislador está identificando como problema cada vez más eventos de la vida cotidiana y habilitando, digamos, eso no está mal, pero el problema es que lo que hace es que se tramiten esos eventos de la vida cotidiana referenciados como problema que se tramiten a través, digamos, de las agencias punitivas. Entonces, digo, ese encarcelamiento masivo tiene que ver con la inflación legislativa y tiene que que ver también obviamente con la política criminal, con la política criminal y sobre todo con la política de prevención porque se ha ido desplazando la política criminal por, se ha ido desplazando con la política de la prevención, ¿no? Todos y todas sabemos, digamos, hemos escuchado hablar de la tolerancia cero que se nos ha ido filtrando muy de a poco en nuestros países, ¿no? Esa tolerancia cero digamos, ha redefinido el rol de las policías redefiniendo su objeto, una policía que ya no está para perseguir el delito sino para prevenirlo y prevenir el delito implica demorarse en aquellas pequeñas conductas colectivas que si bien no constituyen un delito se cree que estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar, es decir, digamos, esas, 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 una policía digamos, que va a actuar para perseguir a determinados colectivos de pares que son identificados por los vecinos como productores de riesgo por el solo hecho de tener otros estilos de vida u otras pautas de consumo también, ¿no? Digo, porque, digo, la tolerancia cero, además de la policía, de la tolerancia cero, la policía prudencial, la policía preventiva, la policía, esta policía de prevención, además de necesitar cada vez más facultades discrecionales, porque está claro que no tiene la bola de cristal para saber dónde se va a producir la próxima fechoría, pero, y para eso, por eso necesita estar munido de cada vez más facultades discrecionales para detener preventivamente, digamos, y testear y chequear las identidades de los actores, de los actores, digo, esa policía de prevención, además de facultades discrecionales, lo que necesita es de la participación de los vecinos alerta, es decir, hay que involucrar a los vecinos en las tareas de control, porque son estos, los vecinos, los que tienen que mapearle las derivas de esos colectivos de pares que ellos mismos referencian como productor, digamos, de riesgo, que los viven como la fuente del miedo nuestro de cada día, ¿no? Entonces, digo, tiene que ver, entonces, el encarcelamiento masivo tiene que ver con este policiamiento de la vida cotidiana, ¿no? Con el policiamiento, digamos, de la seguridad, ¿no? Que uno lo reconoce no solamente en las políticas de saturación, sino en la creación de las políticas de proximidad o las políticas en las policías de proximidad o las policías comunitarias, ¿no? Que uno las reconoce también en los allanamientos masivos que se hacen sobre determinados barrios, ¿no? Que lo reconocen también en el uso sistemático de las detenciones por evaluación de identidad que es una manera también de establecer estado de sitio o toques de queda de facto para determinados sectores de la población que no pueden acceder a determinados lugares de la ciudad o solamente puedan hacerlo determinados días del año o solamente dentro de determinada franja horaria más allá de la cual se transforma justamente en sospechoso porque la policía justamente cuando detiene a una persona lo que está haciendo es marcarle el territorio decir ¿qué haces vos acá? regresa a tu barrio no te quiere ver más acá eso es un poco lo que hace la policía a través de la prevención testea los accesos de determinados chequea las identidades para testear para certificar el acceso o no a determinados lugares también digamos de la ciudad ¿no? Es decir me parece que más policías en la calle digamos más policías en la calle con más con más facultades luego también se traduce digamos en en un aumento de la tasa de encarcelamiento así la tasa de encarcelamiento se explica no solamente en la inflación legislativa sino en este tipo de políticas criminales reconvenidas a través de las políticas prevencionales también ¿no? y por supuesto también en la política judicial ¿no? Es decir cada vez hay más sentencias las sentencias son cada vez más severas con penas más largas tiene que ver también con el uso sistemático de la atención cautelar cautelar o la prevención preventiva y también con no conceder por ejemplo escarcelaciones es decir tiene que ver también digo cuando uno habla de las políticas de la política judicial está pensando no solamente en las inercias institucionales en la pereza teórica que caracterizan a los jueces sino también en el revanchismo de clase de estos actores también ¿no? Es decir parece que también digamos esta forma de ejercer la justicia también tiene un impacto en la tasa de encarcelamiento entonces me parece que cuando hablamos de cuando hablamos del punitivismo de abajo estamos pensando no solamente en esta inflación legislativa con cada vez hay nuevas figuras penales con penas más largas sino también en estas nuevas políticas criminales que terminan multiplicando la cantidad de policías que van a ser emplazados en distintas partes de la ciudad sino también digamos es decir cada vez hay más policías en busca de una clientela que se la pasan luego al poder judicial para bueno para contenerlo cautelarmente a través de una preventivamente porque como dijo alguna vez Zaffaroni hoy en día se castiga procesando también ¿no? O sea no solamente los jueces castigan procesando porque también es cierto como decía Fasino Fasan la policía cuando esa detención policial también es una forma de ejercer un castigo anticipado también ¿no? En fin bueno no me quiero ya me estoy extendiendo para cerrar y escuchar sus comentarios sus preguntas cuando hablamos de cuando hablo de estas dos tendencias estoy pensando o sea obviamente estoy pensando en tendencias que seguramente hay que leer al lado de otras tendencias que yo no traté que seguramente ustedes seguramente estarán pensando también es decir hay que leer estas dos tendencias al lado de otras tendencias pero que es necesario que ustedes repongan para decir lo siguiente ¿no? para no pecar de pesimistas porque si hablamos de tendencias es porque de tendencias que hay que leer al lado de otras tendencias es porque los procesos de los que estamos hablando están abiertos ¿no? es decir no estamos hablando de una película que sabemos cómo termina ¿no? es decir me parece que todo esto no sabemos a dónde nos puede llevar ¿no? y diría para terminar lo siguiente ¿no? que estas dos tendencias por lo menos yo elijo hacer énfasis a las dos tendencias porque me dedico justamente a eso ¿no? pero esas dos tendencias me parece que son un problema y las subrayo las destaco porque porque están poniendo a la democracia en un callejón sin salida también ¿no? porque están clausurando los espacios de libertad también ¿no? me parece que que esos estas tendencias estos punitivismos como les decía hace un rato clausuran los diálogos ¿no? implosionan o desautorizan los espacios públicos espacios públicos que solamente se ganan para 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 transformarse en multitud porque porque los los punitivismos los punitivismos multitudinarizan disculpen este neologismo multitudinarizan la representación ¿no? o sea el devenir masivo no no implica este la participación de los actores en los espacios públicos también ¿no? porque porque cuando hablamos de multitud estamos pensando en su sobre todo en el apasionamiento es decir los elegimos estar en el espacio público cuando somos multitud elegimos estar apasionadamente ¿no? no no este racionalmente ¿no? es decir este emotivamente y no este a través de es decir no se puede dialogar cuando somos cuando estamos en estado de nervio cuando somos puro nervio cuando somos estamos presos digamos de 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 esas emociones iracuntas también ¿no? en fin hablamos entonces de 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 procesos abiertos de los cuales me parece que que debemos estar alertas ¿no? porque cuando me parece se clausura la política digamos aparecen este otros actores los actores de siempre que 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 hacen que hacen los negocios que 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 hacer, que les gusta hacer también. Yo dejaría acá, le pondría puntos suspensivos, todo es más complejo de lo que lo acabo de decir, pero me gustaría seguir en todo caso profundizando a partir de las preguntas, comentarios de ustedes. Bien, bueno muchas gracias Esteban, te leo algunos de los comentarios que van llegando, estos que te voy a leer primero llegaron más sobre el comienzo de tu intervención, acá Leticia ponía que las etiquetas las coloca la justicia, justicia entre comillas, las promociona los medios de comunicación y las mantiene la sociedad. Sonia agregaba que si se le dijera a las víctimas que se le da una pastilla al infractor y nunca más va a delinquir, seguramente la víctima prefiere el castigo, hay un amor al castigo del otro y un morbo sobre eso. En la misma línea Leticia agregaba que las sociedades nos enseñan desde pequeños que toda mala conducta debe recibir un castigo, si no sería como que no se hace nada. Sí, es interesante esto que menciona Leticia, la etiqueta viene a llenar un vacío social también, ¿no? O sea, Lipman dijo alguna vez que es impensable en nuestra vida cotidiana de relación sin estereotipos, ¿no? Porque el mundo es tan inabarcable que necesitamos alguna respuesta provisoria para saber movernos. El problema es cuando estas respuestas son negativas también, ¿no? A mí me parece que muchas veces el contexto de... o sea, si la estigmatización es un problema, ¿no? Ustedes ya saben, yo siempre trabajo bastante este tema, la estigmatización es un problema porque genera, recrea las condiciones para los malentendidos, pero la estigmatización también es la expresión, digamos, de la fragmentación social, ¿no? Del debilitamiento de los vínculos sociales, ¿no? Es decir, del debilitamiento de los lazos, es decir, de ese deterioro de los marcos de entendimiento que pautaba nuestra vida cotidiana. Es decir, durante mucho tiempo los diálogos entre las distintas generaciones estaban organizados a través de determinados espacios que, después de tanto neoliberalismo, implosionaron, ¿no? Y entonces, cada vez hay menos espacios de encuentro entre las distintas generaciones. Entonces, esos espacios... cuando no tenemos esos espacios de encuentro, se suplen a través de... esos vacíos sociales se suplen a través de estas etiquetas, ¿no? Es decir, la etiqueta aparece como un orientador, digamos, en la vida cotidiana también, ¿no? Teresa Caldeira, en su libro Ciudad de Muros, ella dice lo siguiente, una cosa muy interesante, porque dice, bueno, cuando uno es víctima de un hecho de violencia, se le desordena la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ese evento va a ser pensado en su biografía como una bisagra, como un antes y un después. Y entonces, muchas veces, a través de las habladurías van produciendo etiquetas, ¿sí? A través de las cuales buscan agregarle previsibilidad o certidumbre a la vida cotidiana, pero pierden de vista que muchas veces esas etiquetas se transforman en un boomerang social, ¿no? En un boomerang, es decir, recrean las condiciones para sentirse inseguro. Es decir, las palabras que vos tiraste, uno podría decirle, ojo, porque las palabras que vos tiraste van a volver, ¿no? Y van a volver cargadas también de violencia. Por eso, como decía Norbert Elías, dale a un grupo un nombre malo y que ese grupo va a tender a vivir según ese nombre, ¿no? O Sartre también, de Susana Genet, cuando decía, bueno, antes era ladrón, bueno, ahora seré ladrón. Ah, ¿sí que soy pibe chorro? Bueno, dame la cartera, dame la mochila, ¿no? Es decir, de alguna manera, muchas veces, la cultura de la dureza, la cultura de la dureza, es el resultado, digamos, de esos procesos de estigmatización. Porque, digo, muchas de las transgresiones juveniles que tanto nos indignan, también son las estrategias juveniles que desarrollan determinados actores para transformar el estigma en emblema, para que lo negativo se vuelva algo también positivo, ¿no? Y respecto a lo que decía Leticia sobre el amor al castigo, que me parece, digamos, sumamente interesante. O sea, me parece que lo que dice Leticia es importantísimo, porque me parece que, a ver, habría que buscar una palabra, el amor al castigo, ¿no? Me gustó, la voy a usar eso, Leticia, no sé dónde estás, Leticia, no te veo... El amor al castigo fue de Sonia, creo, ahora... Ah, Sonia, Sonia, bueno, no quiero, digamos, Sonia te voy a robar esa categoría, el amor al castigo, esa consigna. No, es interesante eso del amor al castigo, porque en realidad el problema que tenemos, me parece, hoy en día es que no sabemos tramitar otra forma, el reproche social. Nadie está diciendo que si una persona se mandó una macana, ¿no? Le demos un certificado de buena conducta, lo aplaudamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que reprocharlo, pero no podemos imaginar, nos cuesta imaginar otras formas creativas para tramitar el reproche que no sea a través de la exclusión. Pensemos, por ejemplo, y no estoy pensando, no estoy pensando en la persona, en una persona que mató, ¿eh? Estoy pensando en un machirulo, estoy pensando en alguien que usa un lenguaje contaminado o incorrecto. Es decir, muchas veces, muchos de nosotros, nosotras, nosotres, nos manejamos, nos movemos en las redes sociales como comisarios, somos como patrullas morales, ¿no? Que vamos patrullando la red, testeando a nuestras amistades, a nuestros seguidores, ¿no? Desde nuestro canon políticamente correcto, y cuando vemos algo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Levantamos la banderita de posición adelantada. ¿Qué hacemos? Nada, rápidamente lo reportamos ante las autoridades del mercado, le damos de baja, obviamente, de nuestro espacio de afinidad, de nuestra lista de amigos, y si es muy jodido lo que dijo, vamos a nuestro muro y lo fusilamos en ese paredón. Es decir, lo escrachamos. Es decir, nos parece, digamos, si hay una persona que tuvo una actitud que un actor en un grupo concreto fue referenciado como problema, tuvo una actitud, cualquiera sea esta, en un grupo, en una organización cultural, en una revista, en un grupo de música, etcétera, etcétera, lo que sea, hoy en día, tramitamos ese problema como si fuera su problema y lo echamos del lugar. Es decir, no podemos imaginar otra forma. En realidad, nos olvidamos que justamente en nuestro grupo familiar muchas veces se tramitaban los reproches de otra manera. Porque cuando, si mi hija se mandaba una cagada, yo no le decía, bueno, te vas de casa, listo, no vengas nunca más, chao, mudate. No, no, le decía, no, te quedás ahí, no, te quedás ahí, no te levantás hasta que yo termine de comer. Es decir, te vas a bancar, o sea, temas que han sido trabajados por muchos criminólogos. Brad White habla mucho de la vergüenza reintegrativa, por ejemplo. Es decir, me parece que tenemos que imaginar otras formas de reproche para tramitar los eventos que vamos referenciando como problema como comunidad. Les cuento una anécdota. Cuando estuve una vez en Chiapas, estuve en una comunidad donde, por ejemplo, una persona, un vecino de esa comunidad, había matado a otro. Y obviamente se reunió la comunidad en asamblea. Y a ese vecino que había matado, que había matado, no que le había dicho algo a una piba, sino que había matado a alguien. ¿Qué se le dijo? Obviamente se le preguntó por qué había hecho eso, se le reprochó, pero no lo echaron de la comunidad. No le dijeron, bueno, ahora te vas, no te queremos ver más acá en este pueblo, andate. Sino que le dijeron, bueno, ahora vas a tener que trabajar el doble. Porque le dejaste sin fuerza de trabajo a un grupo familiar, y vas a tener que trabajar por ellos, y también por tu grupo. ¿Se entiende? Y todos los días nos vas a ver, nos vas a ver la cara, y te vas a tener que bancar la vergüenza, nos vas a ver con vergüenza. Porque todo el tiempo te lo vamos a estar mirando y reprochándote, hasta que un buen día, digamos, el reproche se licúe cuando se recomponga el lazo de confianza. Porque si la persona va a seguir estando en la comunidad, es porque se pueden recuperar el lazo de confianza. Pero bueno, me parece que eso es de lo que se trata. Es decir, si no podemos pensar formas de reproche en nuestros pequeños espacios de militancia, de convivencia cotidiana, mucho menos vamos a poder pensar otra forma de canalizar el reproche cuando se trata, digamos, de jóvenes en conflictos con la ley, etcétera, etcétera, ¿no? El problema no son tanto las etiquetas, sino las políticas de la identidad. Donde la identidad vale más que cualquier otra cosa. ¿Quién sos vos? ¿Sí? Me parece que eso, me parece que, digamos, ahí tenemos un problema también, ¿no? Porque la identidad, como decía Padurai, ¿no? La identidad necesita de la alteridad. No hay identidad sin alteridad, ¿no? O como decía Howard Finkel también, ¿no? La construcción, digamos, necesitamos construir enemigos para definir quién soy, ¿no? Es como la cara y contracara de una misma moneda también, ¿no? Entonces, me parece que ese es el problema. El problema no son tanto las etiquetas, como decía Liman y como decía Leticia, es cierto lo que decía Leticia, sino que el problema son cuando esas etiquetas se transforman en una marca de identidad, ¿no? Ahí me parece, entonces, porque hoy en día la sociabilidad se organiza a través de la afinidad. Y lo podemos chequear en nuestras redes sociales. ¿Quiénes forman parte de nuestras redes, de las redes sociales de cada uno? O sea, nos manejamos con algoritmos, es decir, nos manejamos a través de la censura. Es decir, en mis redes sociales, ¿quiénes están? Bueno, están mis amigos, amigas, amigues, que escuchamos más o menos la misma música, más o menos leemos los mismos libros, más o menos tenemos las mismas opiniones, más o menos votamos a la misma gente. Y los que leen otros libros, escuchan otra música, votan a otra gente, a eso los eliminamos de nuestra lista. Y la vida en la ciudad se organiza de esa manera, ¿no? Es decir, a ese barrio, digamos, nos vamos a mudar a ese barrio, ¿quiénes estamos en ese barrio? Bueno, estamos en ese barrio los que más o menos tenemos los mismos estilos de vida, la misma pauta de consumo. ¿Quiénes formamos parte de esa organización? Los que pensamos más o menos de esta misma manera, y los que se corren del canon, listo, lo sacamos. Andate y formá tu agrupación, formá tu partido, lo que sea. Es decir, me parece que tenemos un problema, o sea, las políticas de la identidad, la identidad es un problema, la política de la identidad es un problema. Porque construyen la alteridad, porque necesitan de la alteridad. Bien, te leo dos comentarios más, Esteban, sobre otro tema. Lorena decía que el punitivismo que llena las cárceles es ante todo aporofóbico. El poder punitivo siempre apunta a los pobres ante todo. Y Camila, en la misma línea, dice que hay una indignación selectiva hacia los delitos dependiendo del poder que tiene el que delinque. Sí, a mí me parece que la selectividad es relativa también, ¿no? Porque depende del espacio de afinidad donde vos te muevas, ¿no? Por supuesto que hay eventos que tienen la capacidad de generar menos divisiones que otros, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que, por ejemplo, la muerte de una mujer embarazada en una salidera bancaria, contada de manera truculenta o sensacionalista, tiene la capacidad de no generar divisiones, tiene la capacidad de no generar decisiones, más allá que seas, no sé, azul o colorado, macrista o kirchnerista, vivas en una villa o en un country, sea de River o de Boca o Peñarol o de no sé quién, ¿sí? Todos nos vamos a sorprender diciendo qué barbaridad, cómo puede ser, ¿no? Es decir, se generan consensos súbitos que son consensos no precisamente, que no están hechos de razones, que no son tributarios de diálogos o de debates, sino que son consensos anímicos, son consensos químicos, ¿sí? Que uno los averigua en los movimientos de indignación que estos producen, ¿no? Es decir, me parece que esos eventos tienen la capacidad de sincronizar las emociones, ¿no? Y de barrer la política, ¿no? De bajarle la persiana, digamos, a las discusiones también, ¿no? Ahora, otros eventos, lo cierto es que muchas veces en nuestros espacios más reducidos nos movemos también de la misma manera, ¿no? Nos movemos también de la misma manera. Frente a otros conflictos, los actuamos de la misma manera. Así, no hablaremos del pibe, no será el pibe chorro, pero será el machirulo. No sé, será el machirulo. El machirulo tiene, digamos, el tratamiento al machirulo es exactamente el mismo que el tratamiento, digamos, al pibe chorro o el tratamiento, digamos, al femicida. En todos hay una política de la identidad. En todos se está identificando al otro como monstruo. Y desde el momento que el otro es un monstruo, desde el momento que el otro es un enemigo, digamos, al enemigo, no, 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 con el enemigo, con el monstruo no se puede dialogar porque habla un idioma ininteligible. Por eso lo único que cabe hacerle es la guerra de policía. Entonces, y esa guerra de policía no es protagonizada solamente por las policías del Estado, sino también por nosotros. ¿Qué hacemos con el policía que llevamos adentro? Porque nosotros, nosotras, nosotres, también nos manejamos yuteramente. Estamos en la sociedad, estamos en las redes sociales a través de la vigilancia y a través de la delación. Porque lo que hacemos justamente en las redes sociales es vigilar al otro. Lo vivimos estalqueando. Lo vivimos estalqueando. ¿Para qué? Bueno, para acotejar si se amolda a nuestro canon políticamente correcto en el microuniverso donde nos movemos. Y entonces cuando ese otro se corre del canon, se corren de los parámetros políticamente correctos, listo, le damos de baja, lo reportamos a las autoridades de Facebook, a las autoridades de Instagram. Digo, esa lógica. Por eso decía al comienzo de que el punitivismo no es patrimonio de la derecha, sino que todos los días nosotros lo practicamos sin darnos cuenta. Se nos ha metido. Entonces uno tiene que vigilarse, diría Foucault, ese tipo de prácticas en las que está implicado. Te leo otro comentario de Marcos, que dice que mientras te escuchaba pensaba en la retroalimentación que hay entre el punitivismo de arriba y de abajo. Y pregunta si no hay cierta tendencia a institucionalizar la justicia difamatoria. Ahora pone un ejemplo uruguayo, dice que piensa en la página web del Ministerio del Interior y su sección Tu cara me suena, donde se escracha a los procesados. Lo cual existe desde hace unos años bajo un gobierno progresista y en el registro de agresores sexuales que hace tiempo proponía la calle POU y que ahora reaparece en la ley de urgente consideración que se está considerando ahora que te comentábamos. Y agrega Marcos, creo que el reproche social, cuando no hay un reproche judicial, es legítimo. Pienso particularmente en violencia machista. Pero cuando existe un reproche judicial al que se agrega el escrache desde el Estado, hay desde lo jurídico un bis in idem, por lo menos una pena accesoria. Pero peor aún, una política de exclusión total que niega toda posibilidad de reintegro del ofensor a la comunidad. No, está bueno esto que mencionaba Marcos, coincido con todo lo que decía. A mí me parece que esas listas... A ver, no solamente el Estado, o sea, tu cara me suena. Qué consigna, ¿no? Tremendo, tu cara me suena. Digo, en la Facultad de Humanidad donde yo doy clase, los profesores que no usan lenguaje inclusivo en sus clases, su foto es colgada en el centro de estudiantes. Uno puede decir, ¿por qué? ¿Quién dijo que tu lenguaje, que el lenguaje inclusivo me está incluyendo a mí? ¿Por qué tengo que usar lenguaje inclusivo? Es como que yo diga también, no sé, todos tienen que usar remera negra. Y los que no usan remera negra, ¿por qué tenemos que vestir? Es decir, el lenguaje es una manera de vestirnos. ¿Por qué todos tenemos que vestirnos con la misma ropa? ¿Por qué todos tenemos que usar tu mismo lenguaje? ¿Vos querés usar lenguaje inclusivo? Usar lenguaje inclusivo no es ningún problema, yo no te lo voy a reprochar, pero no me reproches a mí que yo puedo usar, es decir, vestirme con el lenguaje que yo quiera. Sí, me parece que lo llevo a ese terreno, lo traigo también a este terreno, porque es el lugar también donde se han dado muchas discusiones también, ¿no? Porque muchas veces ponemos la discusión del punitivismo en lugares muy fáciles. Lo ponemos, digamos, en las avanzadas de la derecha, entonces, bueno, listo, queremos que el punitivismo es un problema de la derecha. Y no nos damos cuenta de que sectores, digamos, progresistas, los movimientos sociales hoy en día, digamos, tramitan los problemas de la misma manera. Son igualmente de punitivismo. O sea, punitivismo no es igual a la derecha. El progresismo también es punitivista. O sea, ¿por qué tenemos una sociedad más punitivista? Porque tenemos, porque los progresismos también se están comportando de la misma manera. O sea, eso es eso. Y es cierto, entonces, de esa manera se van institucionalizando. Por eso, ¿por qué cuando hay gobiernos progresistas nos agarramos la cabeza y decimos, che, mirá lo que son progresistas en esto, pero mirá, en esto son bastante reaccionarios? No es que son reaccionarios, es que en realidad, digamos, están atravesados por las mismas subjetividades, por las mismas lógicas que se han ido componiendo a lo largo de estas tres décadas. Porque por la sencilla razón de que no vivimos en otro planeta. Entonces, somos interpelados por mismas prácticas también, ¿no? Entonces, nada, eso, coincido con lo que decía Marcos, sobre la institucionalización de la difamación. Pero con esta salvedad, digamos, que no solamente por arriba se institucionaliza, sino que por abajo también la vamos institucionalizando, ¿viste? Es decir, si echamos a un compañero por machirulo de la agrupación, digo, yo lo tengo que bloquear de mi lista de amigos, no la voy a poder invitar más a mi cumpleaños. Y si hay una actividad que hacemos, no va a poder estar ahí, porque si no la van a escrachar. Me parece que eso es insoportable, o sea, no podemos, no podemos, porque si estamos pensando que el problema son prácticas, o sea, Ana Arendt decía, las estructuras no van a juicio. En la justicia estatal siempre, digamos, lo que se reprocha es una acción individual. No se reprocha una persona, sino una acción individual. Ahora, las estructuras, las prácticas, no van a juicio. Es decir, digamos, por más que vos a una persona que robó le des ocho años de prisión, para poder desandar ese tipo de prácticas, bueno, vos tenés que estar en la comunidad a través de otras políticas. Es decir, estar con otras políticas significa que tenés que estar con otro tiempo. Tenés que estar con otro tiempo, tenés que estar con paciencia, porque los conflictos están hechos, los conflictos para poder tramitarlos en otra arena necesitan también de tiempo para poder carretear. Y me parece que la justicia, esta justicia mediática, esta justicia vecinal, esta justicia difamatoria, lo que busca es eso, ¿no? Reemplazar el tiempo con, reemplazarle el tiempo por la velocidad también, ¿no? Allanar el tiempo con la velocidad, ¿no? Es decir, queremos justicia ya, ya, no. La justicia es la verdad que necesita tiempo. Y las políticas públicas necesitan más tiempo todavía. Y desandar nuestras prácticas, nuestras prácticas machistas, nuestras prácticas discriminatorias, de las que somos protagonistas muchas veces sin darnos cuenta, llevan también mucho tiempo. Y llevar mucho tiempo significa que necesitamos paciencia, porque nadie, no somos un disco rígido, donde uno puede sombrear y luego apretar de lete. F8 y después de lete. Es decir, no se puede vaciar el disco duro de una persona, no podemos resetearnos. Porque si pudiéramos resetearnos, todo sería mucho más fácil. Ahora, tampoco vamos a poder a pegarnos un tiro en la cabeza. Cuando Foucault hablaba, reinventarnos como una obra de arte, estaba hablando de práctica de larga duración. Uno se reinventa con los otros. Pero eso demanda tiempo. Y demanda tiempo significa demanda paciencia. Es decir, no significa que uno tiene que rodearse solamente de la gente que más le gusta. Y la gente que no me gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos en un leprosario? ¿Lo metemos adentro de un barco y lo mandamos a la deriva? ¿Lo echamos? ¿Por qué no ponemos pena de muerte para el machirulo? ¿Por qué no ponemos pena de muerte para el violador? ¿Por qué no ponemos pena de muerte para el que robó? ¿Para el que le pegó al abuelito? ¡Listo! Se acabó la joda con pena de muerte. ¿Se terminó en la discusión? En última instancia lo que se está pidiendo es eso. Porque hay imposibilidad de resocialización. Porque cuando salga el que cometió un homicidio, porque cuando salga el que cometió un femicidio, los vamos a ir a buscar. ¿Dónde vayas los iremos a buscar? Ni olvido ni perdón. Eso es un problema. Me parece que esa consigna, esa consigna de la que somos, de la que somos, de la que fuimos herederos, esa consigna hoy en día se ha transformado en otra cosa. Necesitamos otra forma de tramitar los problemas. A través del olvido y a través del perdón. Leticia agregaba un poco eso también. Que las etiquetas incluyen y excluyen. Que coincide contigo, de que es un tema de identificación, de sentimiento, de pertenencia y no pertenencia. El mantener al chorro, al pichi, al pobre lejos, cuando todos somos parte de. Claro, Leticia, porque a mí me parece, mirá, la democracia, ¿qué es la democracia? La democracia es un poco decidir entre todos y todas cómo queremos vivir todos y todas. ¿No? Es decir, y todos y todas no pensamos lo mismo, no sentimos lo mismo, no hacemos lo mismo. Entonces, hay que entender, digamos, como que tu problema también es mi problema, no es solamente, que tu problema solamente es tu problema. Tu problema también es mi problema. Entonces, me parece que, que eso es lo que está faltando, ¿no? Entender, entender de que, que la democracia es, no es rodearse de la gente que piensa lo mismo. Que estamos rodeados de actores que tienen otra forma de pensar, y de decir, y de sentir, y de obrar también. Y que tienen otros problemas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Me parece que tenemos, tenemos un problema, ¿no? O sea, cuando la sociabilidad se organiza a través de la afinidad, y las, digamos, y las políticas se tramitan a través de la cultura y la identidad, estamos, nos estamos haciendo trampa. Estamos poniendo la democracia en un lugar, en un lugar cada vez más difícil, ¿no? Porque ya no se trata de decidir cómo queremos vivir juntos, sino cómo quiero vivir yo con mis amigos, con mis amigos, amigas que pensamos exactamente lo mismo. Y el resto, que se, que lo resuelva solito, solo, con su grupo, como quiera. Pero no me jodas, no te quiero ver. Digo, así piensan las élites. Así piensan los ricos. Por eso se van a vivir a un country, y tienen sus fiestas, y tienen, bueno, así piensan, así pensamos las agrupaciones universitarias, así piensan las agrupaciones en la universidad. Sí, lo digo provocativamente para, para entender esto, ¿no? Que, 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 que el punitivismo no, no está en la vereda de enfrente, ¿no? sino que lo practicamos todos los días nosotros. Te pregunta, ¿de qué manera podemos combatir el mensaje de aprobación hacia la justicia por mano propia, que la violencia mediática hace llegar a la sociedad, sin caer en un mensaje de aprobación al punitivismo policial y empoderamiento de las fuerzas de represión? Sí. Bueno, me parece que es eso, tiene que ver un poco también con lo que decía hace un rato, ¿no? Recién, ¿no? Le, digamos, yo creo que, falta, falta amor, ¿no? Estoy, estoy bastante cristiano, me parece, digamos, no sé. Me parece que faltan esos políticos, la política de las mitades son políticas hechas con amor, ¿no? Lo que falta es un poco eso, ¿no? Falta un poco de, no de identidad, sino de empatía. Digamos, lo que falta es ponerse en el lugar del otro. Hay una imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. Hay una imposibilidad de pensar, digamos, de que el otro tiene otras dificultades. De que el otro no soy yo, de que el otro no es una duplicación mía. De que, digamos, entonces, si no podemos pensar al otro, muchas veces, mucho menos lo podemos sentir. Esto es un poco también lo que planteaba, ya hace bastante tiempo, Ana Arendt, ¿no? En la banalidad del mal. La banalidad es justamente eso, ¿no? La banalidad, ¿qué es la banalidad? La banalidad tiene que ver con la imposibilidad de pensar al otro. Ni más ni menos. La imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. O sea, es gente muy inteligente, gente muy inteligente, seguramente, gente muy inteligente, pero que tiene un problemita, no sabe pensar. Gente inteligente, rodeado de pergamino, de diplomas, con doctorados, acá y allá, pero que tiene el problemita de que no saben pensar. Es decir, que no pueden pensar de manera ampliada, diría Kant. Que no pueden ponerse en el lugar del otro. Que no pueden, que creen que son el único en el universo. Que no entienden que el problema del otro también es su problema. Entonces, me parece que cómo abrimos todo esto, se trata un poco de eso, ¿no? De necesitamos, para eso necesitamos paciencia. Para eso necesitamos tiempo. O sea, no hay forma, si no ganamos tiempo, si no ganamos tiempo, si no reponemos la paciencia, no habrá diálogo. No hay diálogo. Y si no hay diálogo, es impensable que tramitemos nuestros conflictos de manera creativa y vayamos hacia otro lugar. Insisto, nadie está diciendo que no tengamos que reprochar un conflicto. Pero no puede ser que la única forma de reproche sea a través de la exclusión. Tiene que, tenemos que imaginar otra forma de reproche, ¿no? Tenemos que imaginar otra forma para tramitar los conflictos que podamos llegar a tener. Bien. Te leo un comentario de Marcos que dice que hay quienes dicen que las consignas ni olvido ni perdón y juicio y castigo han sido un obstáculo para la visión de la izquierda respecto al delito. También hay cierta hazaña punitiva desde la izquierda con el delito de cuello blanco como un derecho penal de clase pero de signo contrario al tradicional. O sea, en esta lógica punitiva en la que estamos empantanados. Bueno, acá Marcos agrega dice que cree que creo que un intento superador de estas lógicas solo puede tener lugar desde la izquierda más allá de que el punitivismo esté en todos lados. Y Nicolás agrega que quería comentar que dolió lo del policía que tenemos adentro. ¿Te dolió, Nicolás? Y sí, somos cana. ¿Qué hacemos con el policía que tenemos adentro? Porque el problema, yo siempre digo, no hay olfato policial sino olfato social, ¿no? Es decir, detrás de las detenciones por averiguación de identidad está ese imaginario autoritario que activa pasiones punitivas. Es decir, las palabras, como decía Leticia, las palabras filosas que vamos tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, no son inocentes. Están cargadas de ideología. Es decir, van creando condiciones de posibilidad para que luego las policías estén presentes en ese barrio de esa manera y no de otra. Es decir, si esto es así, si no hay brutalidad policial es institucional, eso quiere decir que se duplicaron los problemas para la militancia social. Porque desandar la violencia policial o la violencia institucional implica, para Celeste, implica no solamente reformar a las policías. Por supuesto que las policías hay que reformarlas, hay que reemplazar los internados por externados, los policías tienen que venir a estudiar en las facultades al lado nuestro, la carrera de policía tiene que estar al lado de la tecnología, tenemos que tener los mismos profesores, tenemos que tener materias comunes, tienen que tener otros profesores con otra currícula, con otro contenido. por supuesto que hay que protocolizar el uso de la fuerza adecuando sus funciones a estándares internacionales de derechos humanos, por supuesto que hay que completar las auditorías internas con controles externos, todo eso, perdón, voy a sacar la gata, todo eso hay que hacerlo, todo eso hay que hacerlo, pero no alcanza si al mismo tiempo no ponemos en crisis ese imaginario social que activa esas pasiones punitivas, es decir, tan importante como encarar un proceso de reforma policial es al mismo tiempo empezar a desandar ese imaginario empezar a desandar esos clichés, esos sentidos comunes que van creando condiciones para que la policía actúe de esa manera y no de otra porque el policía no es un extraterrestre, el policía no es que baja todos los días en un plato volador, el policía vive al lado de mi casa, llevamos a nuestros hijos a la misma escuela, leemos el mismo diario, miramos el mismo programa de entretenimiento, gritamos el mismo gol, nos encontramos en la feria todos los domingos, qué sé yo, es decir, me parece que el policía está en el barrio donde labura con el mismo mapa subjetivo que en el que estamos nosotros, cuando la si va a detener a alguien para pedirle documento, bueno, va a detener a determinada persona, no va a detener a cualquiera, si viene caminando una viejita de 80 años, no le va a decir, eh, vieja chota contra la pared, documento por favor, ¿no? Ahora, si vienen dos pibes con gorrita y usan ropa deportiva, bueno, van a decir, che, documentos, pero eso mismo lo hacemos nosotros todos los días, si viene caminando por la misma vereda una viejita de 80 años, no cruzamos abruptamente, mochila más fuerte, ahora, si vienen caminando dos pibitos, bueno, cruzamos, pegamos la vuelta, agarramos más fuerte el bolso, ¿no? y eso a los pibes no le pasa una vez al año, le pasa varias veces en el mismo día, entonces, por eso yo decía, tan importante como encarar un proceso de reforma hacia las policías es poner en crisis ese policía que llevamos adentro y eso es lo más difícil también, porque si nosotros modificamos la policía que llevamos adentro, digamos, luego los vecinos le van a pedir otra, le van a reclamar a la policía que esté presente de otra manera en ese barrio, porque los policías necesitan para actuar necesitan una legitimidad no necesitan tanto la legalidad sino la legitimidad es decir, necesitan ir reclutando legitimidades ¿no? y para eso movilizan los sentidos comunes y si los sentidos comunes están hechos de pasiones punitivas entonces, bueno, por eso esto que decía recién ¿no? no hay brutalidad policial sin prejuicio vecinal no hay maltrato destrato policial sin estigmas sin estigmas sociales ¿no? yo por eso yo llamaba la atención a esos vasos comunicantes también ¿viste? que existen de que hay que pensar o sea, no se puede compartimentar la violencia policial que la violencia policial digo, no se la puede recortar del universo social no es un problema de la policía hay que pensar la violencia policial al lado de esas otras violencias sociales sí, si vos tuvieras otra sociedad con otras demandas entonces tendrías otras policías también digamos, tendría digamos, le costaría más a la policía movilizar este aquellos sentidos comunes para legitimar su el hostigamiento que protagoniza ¿sí? porque los policías son profesionales de la violencia ¿no? es decir, saben que está mal lo que están haciendo cuando nosotros hablamos todos sabemos que el hostigamiento es un problema porque digo, la detención no viene con buenos modales sino que viene con mucho destrato y maltrato es decir, viene con risas con burlas con provocaciones con imputaciones falsas viene con doble sentido viene con comentarios misógenos viene con comentarios sexistas homofóbicos vienen con vienen con algunos toques subcorrectivos ¿no? con aplicaciones de toques subcorrectivos etcétera, etcétera ¿no? ahora, para que los policías y saben que eso está mal que no pueden usar un lenguaje contaminado etcétera, etcétera pero para que los policías puedan actuar de esa manera tienen que poner entre paréntesis ¿sí? la legalidad esa puesta entre paréntesis ¿sí? digamos, solamente lo van a lograr si saben movilizar esos sentidos comunes para ganar legitimidad en su acción ¿sí? estoy hablando de estoy trayendo un poco a colación Mariana a David Matza para pensar también a las policías también ¿no? es decir, estamos estoy un poco de alguna manera diciendo que que el policía tiene que construir técnicas de justificación que le permitan poner entre paréntesis la legalidad para poder derivar hacia la violencia entonces esa puesta entre paréntesis de la legalidad es la legitimidad y esa legitimidad no cae del cielo sino que esa legitimidad ¿no? la va reclutando todo el tiempo la policía o sea si va a detener a una viejita de 80 años bueno va a tener que es más difícil reclutar la legitimidad entre los transeúntes que si tiene a dos pibes de 16, 17 años 16, 17 años ¿no? si detiene a una viejita de 80 años bueno mucha gente se va a acercar y le va a preguntar qué pasa qué está pasando etcétera, etcétera pero si hay dos pibitos uno de 15 uno de 17 lo tienen contra la pared o tirado contra el piso bueno la gente va a seguir largo los va a mirar y va a aplaudir va a decir no, está bien esta gente no se puede andar a la calle seguramente la chorra etcétera, etcétera ¿se entiende? entonces en ese sentido digo que tan importante como cascotear como poner en crisis ese olfato policial la cultura de la sospecha y la brutalidad policial tan importante como eso es bueno poner en crisis ese olfato social eso hay desandar esos procesos de estigmatización ¿viste? por eso digo que se duplicaron las tareas para la militancia social si queremos poner en crisis la violencia policial al mismo tiempo tenemos que poner tenemos que salir a discutir y poner en crisis esos procesos de estigmatización bien si les parece ya vamos cerrando hay un montón de comentarios ricos pero ya estamos medio en la hora bueno acá nos quedamos un poco pensando también con el pie que nos diste ahora al final bueno cuál es el rol de nosotros desde las organizaciones sociales pensándolo un poco en esta cuestión de los canales de diálogos que no están abiertos sino que hay reclamos constantes y de hecho también hablando un poco escuchando un poco todo lo que decían me acordaba el año pasado tuvimos una actividad sobre feminismo antipunitivo donde convocamos a compañeras del movimiento feminista y estuvo un poco eso también arriba en la discusión en el marco de una cultura punitiva que Mari comentaba comentaba ahí en los comentarios cómo hacer dialogar ese reclamo cuando no existe muchas veces un acceso a la justicia con un reclamo antipunitivista y hacerlo desde un lugar y posicionarnos desde un antipunitivismo y cómo abrir esos espacios quizás de diálogo tanto para para eso como para los diversos temas cómo encararlo hacia adentro cómo repensarnos desde ahí y repensar nuestras nuestras prácticas y nuestras acciones como como movimiento social digamos pero pero bueno esas preguntas nos quedan un poco para para nosotras y nosotros así que bueno muchísimas gracias Esteban por por el por el por participar y y por todas estas reflexiones que nos dejan pensando mucho a todos ya como lo vemos en los comentarios y bueno muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene Sí Una cosita este bueno digamos agradecer por supuesto a ustedes por la invitación este yo hablo de manera muy enfática y ustedes pueden invitarlos a creer de que estoy muy seguro de todo lo que digo pero en realidad este todo es un gran todo habría que ponerle signos de preguntas también este siempre son reflexiones provisorias también ¿no? este eso también hay que decirle así que bueno agradecerles y además como les decía digamos en un correo a ustedes chicas está mi compromiso digamos para hablar sobre concreta violencia policial así que cuando quieran organizamos de vuelta una charla de esta yo no tengo problema para hablar concretamente sobre violencia policial el hostigamiento no tengo ningún problema excelente para profundizar esa línea de reflexión y seguir conversando con ustedes seguro seguro te vamos a llamar porque estamos estamos muy en eso ¿ah? bueno muchísimas gracias Esteban y muchas gracias a todos por participar y comentar gracias y saludos a todos y todas chau chau